A un año del estallido social que fue brutalmente reprimido por la dictadura, el régimen de Daniel Ortega impuso nuevamente un estado de excepción de facto, agrediendo y encarcelando a la población que pretendía manifestarse en Managua. La marcha Todos Somos Abril, convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, fue prohibida ilegalmente por la policía, mientras que la capital fue militarizada por un despliegue de decenas de patrullas policiales. Los policías se concentraron principalmente en el sector de carretera Amasaya, entre el monumento Alexis Arguello, la Rotonda de la Centroamérica y Ticuantepe. Pero también hubo policías en la carretera Norte y en las entradas a Managua por la carretera a León. Desde horas del mediodía, la policía acedió y cercó a los manifestantes que se reunieron en el sector del edificio La Fise y otras zonas próximas a la Rotonda Centroamérica. A pesar de la represión policial y de la captura de decenas de personas, los manifestantes realizaron un plantón en un acto de resistencia pacífica. Posteriormente, otros grupos lograron marchar durante varias cuadras cerca del edificio Pelas y en la zona de la catedral, mientras que en distintos puntos de la capital, los ciudadanos realizaron piquetes exprés. La Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que más de 50 ciudadanos fueron secuestrados ilegalmente por la policía. Entre los detenidos estaba el periodista de Artículo 66, Abixael Mogollón, quien fue capturado cuando realizaba una transmisión en vivo de la protesta. Mogollón fue golpeado y asaltado por la policía y posteriormente fue liberado. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció este miércoles Nuevas Sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, dirigidas al banco corporativo Bancorp y al hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo. Señalado por Bolton como sucesor de Ortega y Murillo, Laureano Ortega opera como asesor de ProNicaragua y enlace de la presidencia con Rusia y con el empresario chino Wang Ying del fracasado canal interoceánico. El Departamento del Tesoro reveló que tanto Laureano Ortega como el banco corporativo fueron incluidos en la lista de la OFAC, acusados de actos de corrupción y lavado de dinero. En las últimas semanas, el régimen de Ortega intentó esquivar las sanciones al Bancorp, nacionalizándolo y trasladando parte de sus recursos a la financiera Caruna. El Bancorp fue utilizado por la pareja presidencial como parte de su esquema financiero para privatizar a su favor los fondos de la cooperación venezolana que superaron los 4.000 millones de dólares. La delegación de eurodiputados que visitaron Nicaragua en enero pasado demandaron esta mañana a las autoridades y los gobiernos de la Unión Europea a que aprueben sanciones personalizadas contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Asimismo, llamaron a iniciar el proceso de suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Los parlamentarios europeos urgieron la necesidad de incrementar la presión internacional contra el gobierno de Ortega por su falta de voluntad política para llegar a un entendimiento nacional que restablezca en el país las libertades conculcadas, la democracia y la justicia. Monseñor Silvio José Báez se despidió de Nicaragua con una serie de misas en Semana Santa. Yo quisiera decirle a todos ustedes en esta Asamblea y a mi amado pueblo de Nicaragua en el que nací y al que amo con todo el corazón. Un pueblo crucificado resucita siempre. El obispo fue objeto de homenajes y el agradecimiento de centenares de fieles y ciudadanos quienes abarrotaron las iglesias para escucharlo. La misa más concurrida fue este Jueves Santo en la Catedral de Managua. El obispo condenó que el gobierno no haya permitido a la ciudadanía marchar el miércoles santo para conmemorar el primer aniversario de la rebelión cívica. Después de Pascuas, Báez será trasladado al Vaticano, a donde fue llamado por el Papa Francisco. El viacrucis penitencial de Managua terminó este viernes santo con violencia represiva. La policía atacó a un grupo de manifestantes que aprovecharon la procesión para protestar contra la dictadura en el primer aniversario de la crisis. La vía sacra salió a las 8 de la mañana del Colegio Teresiano y culminó en la Catedral Metropolitana. Durante el recorrido, las consignas de libertad y justicia se alternaban con el responsorio Cuaresmal. ¡Justicia! ¡Justicia para los asesinados! ¡Justicia! ¡Justicia para los asesinados! ¡Justicia ha vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! La violencia inició al finalizar el viacrucis, cuando unos jóvenes salieron a las afueras de la catedral para protestar y fueron reprimidos por los antimotines. Los manifestantes estuvieron atrapados varias horas en la catedral. Lograron salir hasta que miembros de la Alianza Cívica y la Iglesia mediaron con el gobierno. En Matagalpa, el obispo Rolando Álvarez encabezó la procesión con centenares de feligreses. Yo he dicho que Nicaragua tiene un año de estar experimentando una de las heridas más profundas y dramáticas en su historia. Nosotros estamos asociando el dolor de tantos nicaragüenses a la pasión de Cristo. Que hay muchas madres, que hay muchas familias que están recordando con profundo dolor y angustia. La falta física, la ausencia física, la pérdida de un hijo, de una hija. Muchas familias nicaragüenses que están experimentando el dolor de tener un preso político, con una presa política, exiliados, asilados, refugiados, desterrados prácticamente de su propia patria, viviendo, yo diría, un segundo destierro en las últimas décadas. Todo esto implica uno de los dolores morales más grandes que se le puede dar al alma de un pueblo, que es la desintegración de la familia. La diáspora y los exiliados nicaragüenses conmemoraron el primer aniversario de la crisis sociopolítica con una serie de actividades en el extranjero. En la ciudad de Miami, decenas de nicaragüenses, realizaron una marcha este Viernes Santos portando cruces de madera en representación de los asesinados. En Costa Rica, México y España, los nicaragüenses también protestaron, demandando justicia para que los crímenes de la dictadura no queden en la impunidad.